Vamos a ver, mínimo común múltiplo de polinomios Vamos a empezar por unos facilitos X cuadrado menos 1 es un polinomio Y Lo voy a preparar X cuadrado menos X menos X X cuadrado más X menos 2 es otro polinomio Lo primero que tienes que hacer es factorizarlo Entonces, este es un producto notable Y este es otro producto notable Este es X menos 1 por X más 2 Tú pasa acá y lo tendrías que hacer con el segundo grado Y ahora imagínate Que en vez de ser Estos polinomios fueran números ¿Cuál es el mínimo común múltiplo De 2 por 3 y 3 por 5? ¿Cómo se saca el mínimo común múltiplo? ¿Cómo se saca el mínimo común múltiplo de 2 por 3 y 3 por 5? ¿Cuál es la expresión del mínimo común múltiplo? No te lo sabe No te lo sabe No te lo sabe El mínimo común múltiplo se tiene con Factores comunes y no comunes Al menos exponente ¿Te lo sabía o no? Ya, o no me lo has dicho Es que no me lo ha preguntado bien No me va ¿Para qué no sabemos? Hablaste Al mayor exponente Entonces comunes aquí El 3 Comunes, no comunes El 2 y el 5 Si fueran X menos 1 X más 1 X menos 1 X menos 1 X más 2 Común el X menos 1 No comunes El X más 1 Y el X más 2 Y ese es el mínimo común múltiplo De esos polinomios Así de fácil Otros dos X cuadrado menos 4 Y X menos 3 Factorizo Esto es X más 2 por X menos 2 Y esto es X menos 3 Comunes, ninguno No comunes Al mayor exponente Todo El mínimo múltiplo Sería este Y era cuando Tienes que multiplicarlo Para el numerador Ahora Cuando tienes que sumar X menos 2